Mi nombre es Jason Aristizabal, vivo en el distrito Agua Blanca, es una de las zonas más humildes de Cali. Lo que hago es cambiar vidas de niños con discapacidad. La tarea de nosotros desde la fundación ha sido buscarle sillas de ruedas, por lo menos puedan sacar al niño a donde un médico, a ir a jugar al parque, a mirar la luz del día. Este lugar lo hemos construido y tenemos servicios de terapia. Los niños estudian en la fundación y muchos niños han logrado caminar. Es que se ha convertido en el segundo hogar de 480 niños con discapacidad. Solamente estamos diciéndole a la gente, busque su talento, busque sus capacidades.